Hace pocos días se reunieron en Estados Unidos, en California, representantes municipales de muchas ciudades del mundo. Se llevó en San Francisco la Cumbre Global de Acción Climática, que organizada por el Gobernador del Estado, Jerry Brown, convocó a gobiernos locales, regionales, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. Esta convocatoria quedó en evidencia como una real propuesta al destrato que hace el gobierno de Donald Trump de los temas ambientales. Bajo el lema, llevando la ambición a otro nivel, se anunciaron más de 500 medidas y compromisos con el objetivo de demostrar que la lucha contra el cambio climático no va contra el desarrollo y que la economía verde es un impulsor del crecimiento. Es así que un informe publicado durante la cumbre de al menos 500 medidas y compromisos con el objetivo de demostrar que la lucha contra el cambio climático no va en contra de este crecimiento. En la cumbre se anunció que 27 grandes ciudades del mundo, con 54 millones de habitantes combinados, han reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 10% desde que llegaron a sus máximos picos. Algunas de estas ciudades son Barcelona, Berlín, Chicago, Londres, Los Ángeles, Madrid, Milán, Nueva York, Oslo, París, Roma y San Francisco, la ciudad anfitriona de la cumbre. Otras muchas ciudades se comprometieron a renovar su flota de autobuses de transporte público y convertirla en cero emisiones para el año 2025. La protección de los bosques fue otro de los compromisos alcanzados en esta cumbre, que es la última antes de la COP24 que se va a llevar a cabo en diciembre de este año en Polonia. Yo quiero ver a la ciudad de Buenos Aires jugando en esta liga, pero también que las grandes ciudades de la Argentina también se pongan estas metas y cada uno de los pueblos y comunidades del país lo tengan en cuenta. La ciudad autónoma de Buenos Aires debe ser la punta de lanza en este tema. Necesitamos menos marketing y más acciones concretas. Necesitamos avanzar con la ley de basura cero, pero cuidado con los proyectos de plantas incineradoras. Todo debe ser medido y calculado. No digo que no se haya hecho nada, al contrario, pero no tenemos que dormirnos en los laureles. Si los gobiernos nacionales no profundizan los temas ambientales como debieran, los gobiernos locales tienen una gran oportunidad y agregaría responsabilidad de no quedarse con los brazos cruzados. Más allá de sus limitaciones, están llamados a emprender políticas que mejoren la calidad de vida de los habitantes de sus ciudades, cuidar el hábitat y pensar en un desarrollo sustentable.